Hola a todos mis panas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video lo estoy grabando ahorita a las 9 de la mañana del día jueves. Creo que es 2 o 3 de noviembre, no estoy seguro. Me iba a exponer a editar el nuevo video y resulta que me di cuenta que no tenía las presentaciones, no sé qué pasó ahí. Y bueno, esto va a ser una presentación improvisada para dejarles saber que bueno, eso fue lo que pasó. Espero que disfruten muchísimo el video, les mando un beso, compártanlo mucho, dejen muchos likes y nada, ahí les va. Ok chicos, lo primero que vamos a conocer ahora mismo es esta hermosa iglesia dedicada al profeta Elías del Antiguo Testamento. Acompáñenme a verla. Esta iglesia yo no pude encontrar mucha información en internet. Lo que sí sé es que esto fue una de las primeras construcciones que se hizo aquí en Petrovac en el siglo XIV. No se sabe con certeza todavía en qué siglo la construyeron, pero dice que fue entre el XIV y el XV. Por lo que se ve es una iglesia bastante, bastante pequeñita. El XIV y el XIV y el XIV y el XIV. Bueno chicos, y básicamente eso ha sido todo. El templo es pequeñito, pequeñito, pero solamente ustedes imagínense en esa época donde no había nada de esto. Solamente digamos que tierra y solamente el templo. Ahí, solo imagínense eso. Se teletransporta. Acabamos de caminar toda esa pequeña colinita. Estamos descansando un poquito ahora mismo. Subimos aquí y me acabo de encontrar esta otra como capillita. En realidad no son como iglesias, son como capillitas. Sí, me la acabo de encontrar y vamos a ver qué es. Porque no tenía idea de que había otra cerquita, cerca de la capilla de San Elías. Estamos en la entrada y aquí se ve. Uy, estoy cansado. Acabo de entrar y me acabo de encontrar unas criptas acá mismo. Entonces, esto parece ser un cementerio. Miren esto. Quien va a estar aquí. No tengo ni idea porque está como en Servio. No esperen encontrarme esto acá. En 1897, miren. 1902, 1966. 1890, 1958. 1906, 1986. Wow. Sí, miren. Un cementerio. Chicos, yo no sé si puedo pisar acá. Pero yo veo unas escaleras ahí. Supongo que uno puede recorrer y ver. No sé, pero bueno. Vamos a seguir viendo. No esperaba para nada encontrarme con un cementerio en ese momento. Pero para serles muy honestos, ya empezaba a sentir un poco de escalofríos. Porque había un silencio bastante profundo y a pesar de que estaba rodeado de casas y edificios, no se podía ver ni una sola persona a mi alrededor. Y otra cosa súper. No sé, a mí no me gustaría vivir cerca de un cementerio, pero miren. Esos son edificios donde vive gente, cerquita. Y ellos pueden ver aquí abajo. Y miren, aquí se puede ver una cocina, una nevera. Wow, cuando vi esta capilla no me imaginé que iba a encontrar esto. Iba a encontrar un cementerio acá. La de San Elías no hay. No encuentras esto, pero esta es un poquito más grande. Tiene como un patio y en el patio están como estos cadáveres aquí. Si se pueden dar cuenta, es exactamente igual a la otra capilla, a la de San Elías. Bueno chicos, ya nos vamos de aquí porque me empezó a dar un poquito de miedo. Entonces, seguimos. Bueno chicos, y la siguiente cosa que les quería mostrar. Estábamos un poco perdidos y tuvimos que preguntar. Pero miren, aquí está la capilla. Y estaba al frente. Pero ustedes saben, Google Maps siempre te lleva para otra entrada que ni siquiera existe. Entonces, imagínense. Y aquí vamos a ver los mosaicos. Es increíble el contraste, ¿no? Tú puedes encontrar casas súper nuevas prácticamente y al ladito tienes historia de antes de Cristo o algo así. Miren chicos, ahí. Vamos a ver, historia, historia. Chicos, lastimosamente llegamos acá. Pero creo que está cerrado. Dice que abre de lunes a viernes entre las 10 y las 2 de la tarde. Pero no hay nadie acá. Entonces, no sé qué podemos hacer. No hay nadie a quien preguntarle ni nada. El mosaico Tardo Antiguo descubierto en la zona de Petroban se supone que fue creado a mediados del siglo IV. Y es un ejemplo de la simbiosis de las tradiciones artísticas Tardo Antiguas y paleocristianas. También marca el comienzo del arte paleocristiano en la costa montenegrina. Este mosaico decoraba el suelo de la villa rústica de un terrateniente poderoso. Ubicado en las inmediaciones de la carretera que conectaba el Piaduro con la capital de la recién independizada provincia romana Prevales. En 1902 se descubrió un fragmento de un suelo de mosaico más pequeño. Con la famosa representación de tres peces con una cabeza en cola. Que lamentablemente no se ha conservado hasta el día de hoy. En las inmediaciones del mosaico también se encontraron ciertos hallazgos funerarios. Como un jarrón de vidrio verdoso y varias monedas antiguas. Que posteriormente se perdieron. Vamos a caminar a lo que es. Por aquí rodeando esto. Lo de los mosaicos que lo tienen muy bien cuidado y está muy bien conservado. Para ser del siglo III, IV más o menos. Vamos a ver lo que queda de una pequeña ciudad que había aquí en ese entonces. Vamos a ver las ruinas por allá atrás. Camino por acá bordeando y miren. Acá podemos ver lo que queda de esa ciudad en el siglo III, IV. Wow. Ruinas de una antigua ciudad que había acá. Yo las estoy pisando. Es bastante pequeño lo que se encontró. Se pueden ver los vestigios de la excavación ahí. La tierra. Pero esto era, señores. Antigua ciudad. Bueno, una antigua ciudad no. Una antigua casa o pueblito. Y ahí es como una especie de jacuzzi. Esto acá, esto acá no es nuevo. Aquí había una entrada. Se puede ver. Es un escalón. Esta piedra era un escalón para entrar. ¿Qué había ahí? ¿Sería un cuarto, el cuarto del hijo menor o algo así? No lo sabremos. Chicos, ya nos estamos yendo de acá. Es una pena, la verdad, que no está abierto para presenciar y tener, captar mejor la imagen de los mosaicos. Y aquí mismo te dan información. Eso me dijo un muchacho ahora que preguntamos. Que aquí mismo te dan información sobre el mosaico. Y bueno, si no está la persona, puedes leer la información ahí atrás. Presento la costa de Petrobanca. Miren que cristalina es esta agua. Chicos, me atrevo a decir que Petrobanca es pequeña, pero que es pequeña es una realidad. Pero esta parte de la costa es mucho más bonito que Bukba. Me encanta siempre estar cerca del mar porque se puede sentir ese olorcito de pescado combinado con la sal. Imagínense vivir en esas casas, señores. Estuviera nadando todos los días en la playa. Chicos, si vienes acá a la parte costera, les recomiendo que vengan con efectivo. Y que vengan con buen dinerito porque es bastante carito comer allá en los restaurantes cerca de la costa. Ese pana que va ahí tiene que ser un profesional porque lo he visto dar como tres vueltas desde que estoy aquí en la costa. Es un duro. Bueno chicos, ahora mismo vamos a subir allá arriba. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Estamos entrando ahora Por lo menos está iluminada Se escucha el eco Eco Y 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